La bicicleta es el medio de transporte más saludable y sostenible. Te permite moverte con total libertad para ir a donde quieras. Reactiva tu bici. Pedalea por ti y por quienes te rodean. Te damos el impulso que necesitas. Ayudas de hasta 50 euros para la reparación y mantenimiento de bicicletas. Infórmate en reactivatubici.navarra.es